Aunque Granmano fue de las provincias más afectadas por la tormenta tropical Laura tras su paso por el oriente cubano, la incomunicación de unas 30 comunidades serranas en el poblado de San Pablo de Yao, en el municipio de Bueyarriba, figuró entre los daños más significativos. De ahí que la agilidad en el restablecimiento del acceso entre las localidades de vino prioridad. Ya hoy recuperado, con muy buena opinión de la población, movimos fuerzas y medias, medios que el Consejo de Defensa autorizó y hoy se tiene el paso del río. Se evalúa un futuro proyecto, es un puente de gran envergadura en las circunstancias de hoy, pero lo que existe en las actual circunstancias y lo que se recuperó hace viable el traslado a las personas. Los leves daños en las telecomunicaciones se recuperaron completamente, así como las averías eléctricas de manera particular en zonas intrincadas, a la vez que se enviaron fuerzas de este sector a la provincia de Santiago de Cuba. En tanto aún se trabaja en la rehabilitación de viviendas e instituciones. Las afectaciones mayores a mi juicio están en la vivienda, con más de 100 viviendas aproximadas que se han afectado, ya más de 15 viviendas que sus moradores, con la intencionalidad por supuesto que se le ha puesto y el control del gobierno se han ido recuperando. Instituciones educacionales, tuvimos tres afectaciones de escuelas de montaña y todavía estamos trabajando en una de ellas, de Guayarriba. Por su parte, el municipio de Pilón, que reportó perjuicios en las plantaciones del plátano gran enano, renglón previsto para la exportación, ya asume estrategias para la reproducción del alimento. Esta porción suroriental de Cuba se recupera con prontitud del reciente fenómeno meteorológico, mantiene estricto cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y se alistan planteles estudiantiles para el reinicio del curso escolar. Evidencias de la capacidad de los cubanos ante las adversidades. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.